El día domingo 25 de noviembre culminó la consulta infantil y juvenil del 2018. La meta era alcanzar más de 13.000 encuestas contestadas y para el día sábado 24 de noviembre dicho objetivo se había logrado. Patricia Vega López, coordinadora de la consulta, indicó que en el Distrito 01 se instalaron seis módulos públicos para aplicar la encuesta, tres en Mazatlán y tres más entre Concordia, Escuinapa y Rosario, además de aplicarse encuestas en decenas de escuelas públicas de nivel primaria, secundaria y preparatoria. Ahí el apoyo en los lugares públicos no nos favoreció mucho porque mucha gente prefirió irse a los, nos afectó más bien el puente y el buen fin, que fue el 19 de la revolución mexicana y el buen fin muchas gentes preferían ir las mamás a las ventas que estar en, a llevar a los niños a los apoyos. En las escuelas sí afortunadamente nos favoreció mucho y llegamos a la meta. La meta de nosotros era participar de 13.127 participaciones de cuestionarios, cumplimos la meta al día 24 con 14.594. Los lugares que nos competen al distrito. En las encuestas se les interrogaba a los jóvenes su postura y opinión sobre asuntos como la equidad de género, violencia en espacios educativos y familiares, legalización de drogas, entre otros tópicos. La que más sonadita que tuvimos ahí fue la liberación de la marihuana, desafortunadamente en los jóvenes. Hay secundarias que nos decían y nos hacían a gritos, esos comentarios, otros no violencia, mejorar, que hicieran más parques, ese tipo de notas son las que nos pusieron ellos. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde reportó. Para las noticias TVP, Eduardo Sainz. Gracias.